y volviendo nuevamente para estos estos lares del mapa vamos a hablar de la familia reynolds algunos investigadores incluyen a la familia reynolds dentro de las 13 líneas principales de sangre y otros las consideran como complementarias en realidad todo esto se basa en que tiene que haber 13 entonces cuando algunos investigadores incluyen otro otra línea que en general es la de los merovingios quitan a los reinos y los pasan a los complementarios pero es una cuestión de organización digamos básicamente porque cuando nos adentramos en la historia de la familia vemos que forma parte del círculo y del círculo más importante entonces para algunos quizás sea la familia número 14 podríamos decir pero vamos a ver cómo en realidad lo más acertado quizás sería que si estuviera dentro de las 13 y que los merovingios en realidad cuando hagamos el vídeo los merovingios lo vamos a explicar en realidad engloba muchas familias es un grupo que también pertenece a estas familias pero que a su vez engloba otras entonces es como un caso aparte pero eso lo vamos a ver en el vídeo de los merovingios al final del listado convencional y ahora vamos a hablar de los reinos que algunos como dije antes los incluyen dentro del grupo de 13 tienen un papel muy importante y si bien los reinos se aliaron con muchos de los principales linajes satánicos incluidos los de la lista rocha en tu poder rockefeller grace gray que no están dentro de los 13 pero están sindicados como uno de los más importantes también las familias a las que más están apegados o relacionados es a las familias duke y cool man y es más muchas veces el apellido o las personas portan el apellido duke reinos directamente compuesto en el año 37 el comité económico nacional del congreso analizó el fondo de los duke reinos y encontró que estaban dentro de las 13 familias más ricas de américa y eso un detalle no que esté dentro de las 13 familias este en este caso están hablando de las más ricas y tenemos el dato también de que están controlados por los illuminati como todo el resto y que interactuaron con todas las demás líneas de sangre satánicas principales por ejemplo en el caso de los esclavos monarca una de las primeras en el área de portland fue mary reynolds que tenía rango de madre de la oscuridad que eso lo vimos en el vídeo de los collins y ella quiso salir de eso y quiso encontrar un tratamiento para la condición en la que estaba pero desde ese momento no se sabe nada más de ella como ha pasado con varios pero bueno ahí vemos cómo van utilizando personas dentro de estas líneas que no son de mucha importancia en cuanto a dirección en cuanto a puesto pero si las utilizan porque tienen la sangre y las utilizan en rituales y demás bueno muchos de las familias de reynolds escriben textos ocultos u ocultistas la relación entre cada una de estas personas no se conoce con esa actitud porque no son parientes directos pero si tienen este mismo apellido y se dedican a lo mismo y quizás no todas pero al menos algunas pueden tener vínculos con este linaje satánico dado a la rama en la que se especializan y hay uno que se llama frank reynolds que es un ministro bautista norteamericano uno de los líderes más destacados de los cristianos ecuménicos que trató de introducir el budismo en eeuu y acá vemos esto de la mezcla de religiones no bueno que tanto de la que tanto se ha hablado él y su esposa mani escribieron una gran cantidad de libros para introducir y enseñar el budismo a los norteamericanos muchos de los reinos era la religión episcopal y la religión de la iglesia episcopal está dirigida por masones y está completamente involucrada en rituales ocultos uno de los sobrevivientes de la programación monarca que fue entrevistado por spring mayor recordó vívidamente un sacrificio humano realizado en el altar de la iglesia episcopal esto lo cuenta en su libro sobre las trece familias bueno volviendo a los nombres de estos que escribieron libros sobre ocultismo vamos a ver algunos están robert gordon reinos que escribió adivinación y brujería en rodilla del norte esto es del año 63 charles reinos y regina reinos que escribieron 100 años de carteles mágicos del año 77 david reinos que escribió nike and psychotherapy meditation for self development publicado en chicago por chicago press después está denis reinos que escribió pensamientos sensibles para el alma de la nueva ola many reinos con su marido de los que ya hablamos que escribieron tres mundos según el rey rubana una cosmología budista tailandesa le gusta frank reinos con guía de la religión budista y chen reinos con cosmo biología después también hay un tal alamo y reinos que se dedica a al control mental y este en los periódicos ocultistas hacia su publicidad con un método llamado excaliber que es justamente bueno el logo es un triángulo con un ojo formado por espadas el triángulo no bueno ese es el peor de todos en cuanto a lo que está ofreciendo bueno vamos a ver entonces los intereses financieros de los reinos vamos a entrar en lo que es la economía gran parte del dinero de esta familia estaba escondido detrás de fondos sociedades fundaciones bueno lo de siempre no y se involucraron en el tráfico de drogas de alto nivel también tenían importantes intereses en los sectores de la banca el tabaco el aluminio un grupo parece haber estado involucrado en el negocio de la cremación lo cual es muy útil cuando se trata de rituales con sacrificios así que ahí vemos cómo encontraron un nicho nunca mejor usado el nombre donde hacer dinero y a la vez limpiar sus trapitos oscuros bueno los intereses financieros de los reinos parecen ser más fuertes en el sur además de tener una fuerte representación en virginia y carolina del norte y están muy entrelazados con los de los kuhlman los tucs así que los investigadores analizaron a las tres familias al mismo tiempo y todas estas familias además eran los jefes en general de las familias eran miembros de la pilgrim society que es la actualización de los illuminati después bueno por ejemplo entre todos estos señores tenemos a richard reynold juniors que fue uno de los presidentes de la junta directiva de robert show control company que tiene el monopolio de la fabricación de termostatos auto vectoriales los tres grandes fabricantes de automóviles estadounidenses compraron a robert show control company les compraron a ellos porque los tres fabricantes de automóviles están en manos de los illuminati entonces bueno aportan al monopolio después tenemos una empresa de cine llamada cadens que había publicado cómics con contenido oculto ocultista como la serie viaje al misterio con el poderoso autor que estaba vinculada a la familia reynolds que antes estaba promoviendo el ocultismo mientras que al mismo tiempo ganaba dinero como todo lo que hacen ellos es decir van dispersando por ahí su ideología pero al mismo tiempo logran beneficios económicos no es solamente la ideología bueno la familia reynolds también controla varias empresas de aluminio que constituyen una gran parte de las controladas por los illuminati y una de las familias que trabaja con los reynolds en la industria del aluminio es la familia melón bueno también controla rj reynolds tobacco company voy de en grey de la familia grey que también es una línea satánica es el heredero de rj reynolds tobacco company pero la familia reynolds tiene mucho poder a pesar de que está tan vinculada con otras familias y pareciera que todo fuera como sociedades entre ellos la familia reynolds ostenta mucho poder en sí misma y además diferentes intereses financieros en estas empresas y si nos remontamos a los vídeos de sobre la familia astor sobre la onasi sobre la familia lee hay algunos detalles que están relacionados con los reinos ahí se los y se hizo mención de esta familia y tiene que ver con el tráfico ilegal de drogas que es la parte en la que está involucrada esta familia de manera obviamente totalmente secreta la élite británica tenía el liderazgo sobre el transporte del opio tuvieron el monopolio del comercio del opio y el poder militar del imperio británico y su peso político obligaron a china a permitir que esto sucediera antes de que los comunistas tomarán el poder en china las familias británicas escondían su comercio de opio detrás de la tapadera de la british american tobacco company más tarde la china comunista también ocultó su comercio de opio detrás del mismo frente con la oficina del tabaco de la república popular de china a cargo del estado de hecho el comercio de opio de la china comunista fue controlado por otro de esta línea que fue el presidente li xi an yang o sea de la familia lee y bueno ya hablamos de él él se enorgullecía de ser de la principal familia satánica oriental el presidente lee que era el capo de la droga fue ministro del tesoro en la china comunista del 57 el 75 y vendió tanto opio occidente que pudo ayudar a la china comunista a pagar sus deudas por lo que fue apodado el dios del dinero bueno volviendo a reynolds rj reynolds fue socio de british american tobacco company y estuvo involucrado en el comercio de opio durante muchos años qué casualidad no como los astor los son así los lee e algunos dicen que también está involucrada esta familia reynolds en el tráfico de cocaína y los zonas y se escondieron detrás de las importaciones de tabaco para su tráfico de drogas los duke controlaban light nailers tobacco a través de duke endowment que era una fundación familiar los kuhlmann son conocidos por su miller brewin company la fortuna de los kuhlmann también proviene originalmente de una empresa tabacalera ahí vemos los puntos de conexión entre estas familias bueno posteriormente se fusionaron y compraron 88 empresas tabacaleras la capitalización de la empresa era de 235 millones antes del año 1911 la corte suprema disolvió la american tobacco company ya que creó un monopolio ilegal sin embargo los ducs que organizaron las cosas y continuaron con este proyecto se casaron con los bidis que trabajaron con los rochelle también se casaron con los brexel que a su vez estaban relacionados con los harry man y los gold nicolas bidu fue fideicomisario de william astor uno de los jefes de esta familia algunos de los bidis incluso estaban relacionados con los astor en forma directa digamos que bueno la cima de la pirámide es pequeñita están todos ahí el investigador ferdinand lundberg en su libro americas families en la página 36 dice la firma morgan y sus bancos comerciales afiliados actúan ampliamente en nombre de familias con una enorme riqueza como los bander beat los gold los brexel los widner los berwin los chips los hills los ducs los ryan los mccormick los baker los dupont los fisher los james y otros bueno interesante no los hechos de que la familia morgan's van der witt gold rex el fish es ducs baker topón son miembros de los illuminati bueno muchas de las organizaciones de este círculo tuvieron como miembros a la familia reynolds es decir a personas con pertenecientes a la familia estaban dentro de estas organizaciones y ahí tenemos el club cosmos a la pilgrim society bueno la masonería tanto de grado 33 como de grado de grado 32 hubo muchos reinos los caballeros templarios masones es decir lo que está dentro de la masonería caballeros de malta están ahí hay muchísimos reinos los duke y los reinos usaron fundaciones libres de impuestos por supuesto como siempre todos ellos y también otros que no son satánicos hacen lo mismo y lo usaron como medio para ocultar su riqueza mientras conservaban su poder financiero otras familias también del círculo han usado el sistema de fundaciones para mantenerse poderosas y evitar pagar impuestos la prensa controlada los retrata como organizaciones benéficas las que hacen todo por tu bien cuando la mayoría de las becas que ofrecen sólo benefician a los propios miembros de la élite algunas de estas fundaciones son la fundación smith reynolds fundada en el año 36 en carolina del norte la fundación kate reynolds también en carolina del norte la fundación richard reynolds en virginia la fundación mary reynolds babcock y duke en de un monte de nueva york bueno todas estas fundaciones trabajan para el círculo de familias la fundación donald reynolds fundada en nevada en el año 60 y 54 perdón y luego trasladada a arkansas también podría estar conectada con la élite pero ésta no es del todo seguro el kate reynolds health care trust proporciona otro ejemplo de la conexión entre las familias duke y reynolds john mcmahon graduado de la universidad de duke se desempeñó como presidente de la junta directiva de la universidad de duke y desde 1971 fue miembro de la junta asesora de kate reynolds health care trust acá hay un ejemplo de un hombre que trabaja por los intereses de los tucs y de los reinos otro ejemplo similar es el de edwin whitehead que fue presidente de la técnico corporation mientras trabajaba para los tucs y los rockefeller al mismo tiempo él era fideicomisario tanto de la universidad de duke como de la universidad rockefeller bueno estas fundaciones otorgan subvenciones y vamos a ver a quienes necesitan subvenciones por ejemplo la fundación smith reynolds subvencionó al colegio catagua al departamento de policía de chef hill un contacto de winston salen consejos sobre el abuso de drogas universidad estatal de la ciudad de elizabeth servicio para familias y niños del área metropolitana de greensboro amigos de la radio pública convención estatal bautista general de carolina del norte colegio mars y el colegio meredith colegio monreal anderson hospital conmemorativo moses con centro de carolina del norte para la investigación de políticas públicas departamento de recursos humanos de carolina del norte departamento de recursos naturales de carolina del norte departamento de instrucción pública de carolina del norte fundación de educación e investigación del hospital de carolina del norte academia de justicia de carolina del norte asociación de juntas escolares de carolina del norte línea directa de outer banks hospital conmemorativo el condado de pitt paternidad planificada de la planeta para el hot de grande lej planet para en jude orange fondo educativo de coalición religiosa por el derecho al aborto ministerio cristiano cooperativo de rowan bueno tiene mucho que ver una cosa con la otra supuestamente iglesia episcopal de santa maría ejército de salvación de waynesville universidad de carolina del norte en iglesia de sion defensores de los niños en la corte recursos para el cuidado de niños centro de uc para la investigación de la mujer iglesia bautista es decir primera iglesia bautista iglesia cosecha casa de liberación de dios iglesia metropolitana en sion conferencia nacional de cristianos y judíos centro de crisis por violación fondo de educación de la coalición religiosa por el derecho al aborto colegio presbiteriano centenarios y refugio de abuso de mujeres todo dicho no hace falta más nada están todas las otras fundaciones con todas las subvenciones que otorgaron pero por esto ya es una muestra más que suficiente estas organizaciones que fueron subvencionadas a su vez están dirigidas por miembros de la pilgrim society las personas que viven en carolina y en virginia informan siempre que la corrupción en el estado es absoluta bueno y siguiendo con lo que es la economía de esta familia rj reynolds industries de winston salen carolina del norte tenía ventas anuales de más de seis mil seis mil millones de dólares y tenía 37 mil empleados esto sólo en el año 76 con ganancias de 353 millones de dólares las cifras actuales no figuran el presidente de rj reynolds fue colin strokes una figura destacada que trabajaba para la familia obviamente fue miembro de kiwinis international y director de otras empresas winston salen savings loan integrón corporation y nsnb corporation que es el holding bancario de north carolina national bank fue uno de los bancos más grandes de la zona y fue un componente clave de la camarilla reynolds duke coolman del año 58 el 64 este señor stock fue director de william and kate reinos memorial park y luego sirvió a los reinos como administrador de la universidad wake forest otra persona interesante para los reinos fue jp stitch director de rj reinos que actuó como enlace entre los reinos los dukes y los rockefeller stitch es miembro del consejo de la universidad rockefeller y el consejo de visitantes de la universidad de tuke leiton geimon coleman perteneciente a la familia coleman es director emérito del rj industrias reinos tanto él como su padre pertenecían a la pilgrim society que incluso está a un nivel por encima del cfr en la jerarquía política su padre era el director de la cámara de comercio ruso estadounidense que es una cámara hiper corrupta de la que se ha hablado mucho en muchas investigaciones que se han llevado a cabo por lo tanto rj reinos industrias fue una de las principales empresas que comerciaron con la rusia comunista cuando supuestamente eran enemigos acérrimos y se querían destruir unos a otros pero comerciaban otro director de rj industrias reinos es john mcumbert graduado de yale en 1950 y el bueno es muy probable que haya pertenecido a una de las cinco hermandades illuminati de yale o quizás no pero bueno el nombre ya nos prende todas las luces may converse caso con una descendiente de la familia morgan y es miembro de la pilgrim society como todos fue director de chase manhattan para los rockefeller fue director de norling corporation cuyo presidente era gordon gray de la familia gray tanto gordon gray del linaje satánico como john mcumbert pertenecían al cfr gray también fue a yale y trabajó para triángulo broadcasting dirigida por walter annenberg miembro de la pilgrim society bueno también se desempeñó como enlace para los intereses financieros de corcoran william corcoran era un banquero corrupto de washington que pagó al presidente del comité de medios y arbitrios de la cámara de representantes para obtener ilegalmente alrededor de medio millón de dólares en ganancias al ser el mediador entre eeuu y méxico por el dinero de compensación que eeuu debió pagarle a méxico por las tierras tomadas durante la guerra mexicana eeuu no necesitaba un intermediario para pagarle a méxico pero debido a la corrupción en el congreso corcoran pudo amasar bastante dinero sin ningún esfuerzo richard rich banks está asociado con la fortuna de la fortuna de corcoran y william matriz ni martin júnior miembro del cfr graduado en y el miembro de pilgrim society todo esto trabajo para el rick's national bank como asesor entonces la multitud de personas conectadas con los reinos es impresionante muchas de las instituciones de south central se volvieron a conectar con los illuminati y sus organizaciones de tapadera como los masones y la cámara de comercio el cfr todo eso y todos estos señores que tienen unos apellidos que son totalmente indotos algunos están absolutamente relacionados con los reinos cuando empezamos a ver dónde trabajaron o con quién se casaron o con quién hicieron negocio bueno y vamos viendo que a su vez lo mismo hicieron con las otras familias entonces tienen conexiones como unos tentáculos con todas lo que quiere decir que son títeres son piezas dentro de este círculo bueno otras empresas que tienen los reinos duke hablamos de ella del aluminio y entonces está la reinos metals company que también está entrelazada con una gran cantidad de empresas los directores de reinos metal company son en su mayoría de la familia reinos obviamente y una de las empresas con las que reinos metals company tenía relaciones era el banco of virginia que a su vez estaba interconectado con una larga lista de empresas la mayoría de los directores de estas empresas formaban parte de la élite algunas de estas firmas tenían directores ejecutivos que eran miembros de la pilgrim society terry sanford trabajaba para la familia duke como director de la asociación estadounidense de arbitraje otra empresa fachada de los illuminati la familia astor está representada por david peck en todo este compendio de entramado de asociaciones bancos y empresas terry stanford fue agente del fbi ex gobernador de carolina del norte y presidente de la universidad de duke stanford también espera fue presidente de la fundación cordial foundation que tenía como fideicomisario a dean colbert que era un secuaz del dúo duke reinos colbert también fue consultor de la fundación que lo que debate el freak controlada por los illuminati reinos security en nueva york fue administrada por william christian miller miembro de la sociedad de la pilgrim society william christian miller que pertenece al círculo fue también director de muchas empresas richard reinos junior fue ejecutivo de central nacional los richmond corporation una sociedad de cartera del central nacional bank of richmond el hermano menor david se convirtió en un funcionario de la junta de united virginia bank shares y jack colliman fue uno de los directores de united virginia bank shares también cuando uno empieza a rascar un poquito salta toda esta porquería bueno el primo de jack del que hablamos recién también estaba en la pilgrim society y fue presidente phillips mom's incorporated de richmond corporation de la asociación de política exterior de la cámara de comercio internacional herbert stein también trabajó con él en la junta directiva de united virginia bank shares quien fue uno de los directores de reynolds metals company stein también trabajó para roger roger and company como consultor desde 1976 en adelante otro director que trabajó con stein fue david reynolds jucullman kenneth brandal también un mormón también fue otro de los directores y fue miembro del consejo rockefeller de las américas y también colaboran varios con varios miembros de los illuminati en otras áreas algunos de los reinos son mormones ya vimos la conexión con los onasis por ejemplo george reynolds escribió comentarios sobre el libro de mormón y comentarios sobre la perla de gran precio bueno están prendidos en todo pero lo que vemos son que los los nombres de las organizaciones de las empresas de las fundaciones se van repitiendo a lo largo de todas las familias y todos ocupan cargos directivos se prestan en tesis se donan estudian en sus propias universidades bueno hacen todo entre ellos todo queda entre las familias todas las historias más o menos parecidas con lo que tiene que ver con alguien que llega y empieza a amasar dinero porque se rodeó de la gente indicada para esas cosas y entró en logias y entró en sociedades secretas es el común denominador